Música Me entrego y consagro al Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo, mi persona y mi vida, acciones, penas y sufrimientos, para que utilice mi cuerpo sólo para honrar, amar y glorificar al Sagrado Corazón. Este es mi propósito definitivo, único, ser todo de Él y hacer todo por amor a Él y al mismo tiempo renunciar con todo mi corazón cualquier cosa que no le complace. Además, tomarte, oh Sagrado Corazón, para que seas el único objeto de mi amor, el guardián de mi vida, mi seguro de salvación, el remedio para mis debilidades e inconstancia, la solución a los errores de mi vida y mi refugio seguro a la hora de la muerte. Sé, pues, oh Corazón de bondad, mi intercesor ante Dios Padre, y líbrame de su sabia ira. Oh Corazón de amor, pongo toda mi confianza en ti, temo mis debilidades y fallos, pero tengo esperanza en tu divinidad y bondad. Quita de mí todo lo que está mal y todo lo que provoque que no haga tu santa voluntad. Permita tu amor puro a que se imprima en lo más profundo de mi corazón, para que yo no me olvide ni me separe de ti. Que yo obtenga de tu amada bondad la gracia de tener mi nombre escrito en tu corazón, para depositar en ti toda mi felicidad y gloria, vivir y morir en bondad tuya. Amén. Amén.